Saludar a cada uno de ustedes, a las autoridades presentes, darle la bienvenida al señor alcalde, a nuestro amigo John Vargas, a todas las personas también que están teniendo matrimonio en este día, tan importante para cada uno de ustedes. A las autoridades presentes, darle la bienvenida al nombre de la Municipalidad Digital de Chicama, que lidera a nuestros señores alcalde, el señor Julio Pérez Cabrera, igual que al Consejo Municipal, que somos los municipales. Bueno, a decirles que esperamos que lo pasen bien en este día, que disfruten al máximo y que, bueno, compartamos todos unidos distritos con la Municipalidad Provincial. Gracias. El Consejo Municipal de la Municipalidad Digital de Chicama, en sesión ordinaria 23 de fecha 9 de diciembre de 2019, con Acuerdo de Consejo Número 216-2019, Acuerda por unanimidad. Artículo 1º. Aprobar los matrimonios comunitarios para la fecha del aniversario de creación política de la Municipalidad Digital de Chicama y la fiesta constituyente patronal de Santo Domingo de Guzmán. A realizarse enero y agüento de la año y medio respectivamente, exonerando de las pasas de los requisitos para contraer matrimonio civil según ordenanza. Gracias. Nuestras parejas que se van a unir por matrimonio, por nuestra parte darles la bienvenida, consolidar este matrimonio para que ustedes puedan tener fortaleza en su hogar y puedan lograr que los niños que tengan, tengan oportunidades en su vida. Me dejo con la persona que se va a encargar de denunciar los parámetros dentro del matrimonio y pueda concluir, ¿no? Concluir y dar por términos de esta unificación. En esta oportunidad, muy buenas tardes ya a todos los presentes, autoridades, para dar lectura a los deberes y derechos que nacen en el matrimonio. En el artículo 287, dice, los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288, dice, los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289, dice, el deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento pone en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Hoy, jueves 2 de enero del presente año, para celebrar un acto jurídico muy importante como es el contrato matrimonial. Habiendo escuchado atentamente los artículos que prescribe el Código Civil, pregunto en primer lugar a los contrayentes varones. ¿Persisten en su resolución de contraer voluntariamente matrimonio civil y aceptan como esposa a su respectiva pareja? Fuerte, por favor. Ahora es el turno de las mujeres. Habiendo escuchado atentamente los artículos que prescribe el Código Civil, les pregunto, ¿persisten en su resolución de contraer voluntariamente matrimonio civil y aceptan como esposo a su respectiva pareja? En vista de que sus respuestas son afirmativas y no habiendo impedimento legal alguno y cumplido con presentar todos los requisitos de acuerdo a ley en virtud a las facultades que legalmente me han sido otorgadas como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama. Lo declaro desde este momento marido y mujer. ¡Felicidades! Ahí están recibiendo las felicitaciones las parejitas por parte del señor alcalde y su cuerpo de regidores. A ver, todos no podemos felicitarlos porque estamos de distintos lugares, pero cuanto menos vamos a hacer tres vidas bien fuertes por estas parejitas porque sigan siendo eternamente felices. Hoy mucho más que ya formalizaron su vida con llegar por la felicidad eterna de estas parejitas. ¡Aplausos para ellos! ¡Muy bien! ¡Ahí está muy bien la segunda pareja! ¡Ah, qué bonito! ¡La tercera pareja! ¡Ah, está ganando la cuarta 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 pareja! ¡Bravo! ¡Bravo! El que se besaba un minuto había un premio especial, pero se ha hecho medio minuto. Toma un asiento por favor. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.